¡Ah! ¡Control de la misión! ¿Está lista la construcción? ¡Ah, sí, señor! Todo conectado al alambre guía. Estamos moviendo la palanca de arranque. Conteo empezará en un momento. ¡Alerta! ¡Andando! ¡Oye, ma! ¿Dónde están los fósforos? ¡Ah, no olvídalo! ¡Aquí está! ¡Oh, Woody! ¡Genial! Ayúdame con estos. ¿Qué? ¡Tranquilízate! ¡Todo está bajo control! Woody, ¿qué estás haciendo? ¡Huston! ¡Sistemas listos! ¡Permiso para lanzamiento! ¡Oye! ¿Cómo llegaste aquí? En fin, más tarde te voy a asar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huston! ¿Podemos despegar? ¡Shh! ¡Ah! Afirmativo. Permiso concedido. Confirmado a T en menos diez segundos. Y contando. Diez, nueve, ocho, siete. ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos arriba, gusano! En este pueblo ya no cabemos los dos. ¿Qué? Alguien envenenó el abrevadero. Está roto. ¿Quién dices que está roto, mocoso? Así es. Estoy hablando contigo, Sid Phillips. ¿Qué? No nos gusta que nos vuelen, Sid. Ni nos aplasten, ni nos destruyan. ¿A quién es? A nosotros, tus juguetes. ¡Uh! ¡Ah! 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 Desde ahora vas a cuidar mucho tus juguetes, porque si no, no vamos a saber si los juguetes podemos ver todo. Juega bonito, Sid. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Los juguetes están vivos! ¡Muñeca bonita! Muy bien, muchachos, muy bien. Eso de salir del suelo fue genial. Woody. Gracias. Digan todos, adiós, casa. ¡Ody, el camión! ¡Adiós, casa! ¡Adiós, gracias!